En el día de hoy, reiterar que es lunes, inicio de semana, despedida de este mes de mayo, en el día de hoy. Tenemos nosotros a nuestra queridísima amiga y hermana, la periodista y encargada de comunicaciones del Centro Médico Siglo XXI aquí en San Francisco de Macorís, con quien es una persona preocupada por la situación que vive el país y de manera especial esta zona de San Francisco de Macorís, producto del comentario que nosotros acabamos de hacer con respecto a la situación y la irresponsabilidad que nosotros hemos denominado por parte de los ciudadanos con respecto a esta situación de vacunarse o no vacunarse. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestra queridísima Odili Sidalgo. Odili, saludo y qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Víctor. Gracias. Buenos días, Manuel. ¿Cómo están? Mira, Víctor, escuchando el comentario y viéndolo realmente, porque todavía no he partido hacia el trabajo, es altamente preocupante por dos razones. Primero, las autoridades están llamando a vacunarse a las personas. Regularmente los jueves, viernes, sábado y domingo la gente no se va a vacunar porque recuérdate que no se puede tomar alcohol durante tres días después de la vacuna. Los jóvenes, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos un centro de vacunación que le hemos cedido a salud pública y realmente no están acudiendo en masas los jóvenes a vacunarse. Por un lado, los padres yo creo que deben de intervenir en eso, obligarlos, porque los jóvenes son los que están llevando el virus a la casa para que los viejos se mueran, para decirlo crudamente. Te dije que yo soy de Tenares, y tú lo sabes, y cuando voy los domingos, que regreso de allá, pero eso es a cualquier hora del día, desde la salida de Tenares hasta cerca del Curnes, hay no sé cuántos bares, y lo que se llaman ahora los cafés y los drive droops y esas cosas. Oye, Víctor, un solo gentío, sin mascarilla, las mujeres sentadas encima de las piernas de los hombres, fumando juca, que por cierto está prohibida por ley, no se ha hecho nada en eso, y un fumador de juca que le dé el COVID es un candidato a firmar con los yanquis, como dicen, a morirse. Entonces, dos cosas, los médicos están cansados, ya va un año y medio de esta pandemia, y ellos ya no encuentran qué hacer. Las clínicas, centros médicos, no tan solo de Santo Domingo, porque están cogiendo ahora para acá, para Macorí, están llenos, están llenos, y ya no encuentran dónde meter más gente, porque las áreas dedicadas a COVID, tú sabes que las clínicas se han dividido, por cierto, modelo siglo XXI, en dos partes, una parte de atender COVID, y otra parte de atender los pacientes normales, porque las demás enfermedades siguen existiendo, los infartos, los desdames cerebrales, la diabetes, todo eso sigue existiendo. Entonces, las clínicas están divididas, estamos llenos de COVID nuevamente, pero hay dos responsables. Primero, las autoridades que permiten todos esos bares, para los pobres infelices, dicen ellos, que tienen que ganarse la comida. Ok, ganarse la comida en base a la salud del pueblo. Entonces, los bares abiertos, discotecas abiertos, como ustedes dicen, teteo, ahora me dicen, yo no voy para allá, porque ya estoy vieja, los moteles tienen su sitio, donde hacer fiesta, la gente se va a las habitaciones de los moteles, 30, 40, 50 personas, 60, a celebrar cumpleaños, a celebrar bodas, a celebrar todo lo que quieren hacer. Entonces, te prohíben que no vaya a visitar a la madre, el día de la madre, algo estúpido. Ah, no, que no vayan a reunirse en familia. Oiga, hermano, usted anda en la calle todo el día. Entonces, el día de la madre, no puede ir a ver a tu mamá. O sea, es algo estúpido, una comunicación muy estúpida, que está haciendo este gobierno. No están dando en el clavo, recojan la gente, y el toque de queda tampoco hace nada, porque el virus, como yo lo dije desde el principio, lo que me siguen a mí, en mis redes sociales, el virus no es nocturno. El virus no anda de 10 de la noche a 5 de la mañana, o no anda de 12 de la noche a 5 de la mañana. De 12 de la noche a 5 de la mañana, lo que uno iba a hacer, ya lo hizo en el día. Es algo estúpido. Entonces, lo que le quiero decir a la gente, es que cada quien ponga llave, como decía mi mamá, a su escritorio. Porque si usted le pone llave a su escritorio, está evitando que le roben. Entonces, digo, si usted le pone llave a su vida, está evitando que a usted y a su familia le dé. No se junte con gente irresponsable. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo que ir a trabajar en una institución de salud, donde no se aplique el tema de ir, como ahora, a trabajar por parte, o con un porciento reducido, porque todo el que trabaja en el sector salud tiene que ir. Entonces, si usted no considera a las otras personas, considere a esos pobres médicos y enfermeras, y al sector salud, que es a quien se lo está llevando el demonio. Es el que tiene que enfrentarse día a día con este problema. Sea consciente, por Dios. No sea bruto. Como Emanuel dijo, no sea cabeza de chorlito. No sea borrego. No. Cóntrale. Y por no decir la palabra fea, porque tú rezas por la mañana, hay que decirle 40, 50 mil dichos a la gente. Y obligarlo. Mala palabra. Quiero decir como dicho. Señores, señores, el virus no se ha ido, ni se va a ir, mientras el principal animal los siga propagando. ¿Cuál es el principal animal? El hombre. Así es. O sea, el hombre no ha tomado conciencia de que esta vaina no se va a ir. Si usted no coge conciencia, recójase. No hay necesidad de andar jodiendo en la calle. Por Dios. Así es. Así es. Gracias por esa reflexión que nos manda, este mensaje que nos manda a todos los ciudadanos. Decir que Odilis no es médico, no es un especialista, pero tiene la gran ventaja de que ha vivido en carne propia. ¿Verdad? Ese drama que se pasó en los momentos pico de marzo, abril, mayo y todo este año 19 de 2020. Víctor. Pues por eso. Víctor. Adelante. Oye, Víctor, a mí me dio el COVID. Y la primera persona, y tú lo sabes porque te lo dije, que le dio el COVID fue a mí. ¿Por qué? Porque en ese momento no se usaba mascarilla y en el siglo había personas en intensivo que murieron de COVID. Y los familiares teníamos que ir diario, decirle, señores, bájense, quítense de ahí, tres, cuatro, cinco, seis, ocho gente en intensivo. Va, quítense de los pasillos, no se peguen. O sea, es una prédica que tenemos desde que llegó la famosa señora de Villarriba al siglo, predicándole a la gente. No vengan a la clínica, vengan por una necesidad, cojan su cita. O sea, es que no entienden, Víctor, somos animales. No entienden. Gracias, gracias Odili por esa importante participación tuya aquí en Contacto Diario. Agradecerlo. Y es cierto, Víctor, el ser humano es un animal, es así, por naturaleza, pero lo único que nos diferencia a nosotros los seres humanos del resto de los animales es el razonamiento, el pensamiento, ¿verdad? Entonces, si nos quitan eso, somos animales. Entonces, cuando usted ve un grupo de personas en estos medios que se presta a que usted le dice, use mascarilla, distanciamiento social, no se junta el otro y lo hacen, entonces no tiene razonamiento, entonces son uno más del conjunto de animales, entonces está bien dicha la palabra borrega. Borrega, ¿verdad? en la gente de lo terrible que se esté mal y está de más que nosotros digamos sin ser expertos, sin ser medio que es terrible porque van casi 4 mil muertos en este país y en el mundo pues ya sabemos lo que está pasando. una situación, una situación, una situación que queremos nosotros para hacernos eco y es la situación aquí en la organización Almanzar, la zozobra en que están viviendo esta gente que es lo que... Los vecinos de ese sector. La organización Almanzar es producto de una discoteca que hay en esta zona que todo el mundo la conoce, ¿verdad? y es que fue hace unos días fue cerrada pero quedando la espalda, cuando las boleras la cerraban pues ya estaba abierta y realmente los vecinos, los moradores de esta zona pues siguen viviendo una situación sumamente difícil. Vamos a colocar por favor, querido máster, hay una foto que nos envían precisamente... De lo que ocurrió anoche. Acércalo un poquito por favor para que la gente, nuestro público vea que esto fue lo que ocurrió anoche y los casquillos de bala y la bala que se presenta la foto, fueron recogidos anoche producto de la situación que es común en esta zona y eso pone en peligro a los moradores de la organización Almanzar. Y yo entiendo, decía hace un ratito, tras las cámaras, que si van a esperar que una de estas personas que viven en la organización Almanzar pues pierda la vida producto de estos enfrentamientos y esta forma como salen de esta discoteca que funciona aquí en esta zona, los tiroteos y los disturbios que se arman, eso puede causar... O sin COVID, en esa discoteca se vive una irresponsabilidad. Desde hace mucho tiempo. Desde antes del COVID. Y tiene a los vecinos de la organización Almanzar en zozobra. Eso ocurrió anoche y ayer abrieron la discoteca de nuevo. Nada más duró un día cerrada. La abrieron ayer y los vecinos de esa zona denuncian que ellos mismos... Y fresquecito, fresquecito, anoche, eso, anoche. Están esperando que maten un niño, una gente de los que viven ahí con esas próximas balaceras. No durmieron anoche por el tiroteo y lo que pasó. Entonces, ¿dónde está el toque de queda? ¿Dónde están las autoridades de distanciamiento social? Ahí no se respeta nada de eso. Esa foto está calientita todavía. Eso fue anoche, en las madrugadas, que los moradores recogieron de los disparos que se hacen. Yo creo que la gente sale sumamente alegre de la zona y tiran tiros al aire, qué sé yo cuánto. Y miren, eso es una bala de un arma de... Irresponsabilidad total. De fuego y los otros son casquillos que lograron recoger. De parte de... Yo no diría de la gente que va ni siquiera, de los dueños de la discoteca, que permiten todo este tipo de hechos y de las autoridades que permiten que esté abierta, que esté funcionando en medio de esta situación. Porque yo quisiera saber las playas que hay por ahí para que funcione como resort. Porque la discoteca de los hoteles tiene permiso, ¿verdad? Para seguir, ¿verdad? Sí, 2400. Pero entonces yo no entiendo cómo entra la gente. Vamos a ver, tiene listo José Borrado para ir algunas declaraciones que diera una de las... De los vecinos, los moradores. ...de esta zona de la urbanización.